Hollywood y el mundo entero siguen llorando la muerte de Prince. Hoy sus más allegados le han despedido en una ceremonia íntima. El rey del pop ha sido incinerado y sus restos permanecerán en la más estricta intimidad de la familia. La que fue su mujer española a la que dedicó la canción The Most Beautiful Girl in the World es la bailarina Maite García, que ha suspendido sus clases estos días y lamenta en su Instagram la pérdida del que dice fue su gran hombre. Prince le regaló una casa en Marbella en la zona del paraíso, que aunque cambió de dueño aún sigue en venta. Comentan que el cantante se la compró como el castillo que toda princesa debe tener frente al mar. De la venta se encarga la agencia inmobiliaria England Volkers. Piden por ella casi 6 millones de dólares y aseguran que ahora con la marcha del cantante su precio podría hasta triplicarse. Lo que aún es una incógnita son las causas de la muerte del artista. Se habla de problemas médicos muy graves y hasta de sobredosis. Los resultados de la autopsia con toda la verdad aún tardarán varias semanas sin conocerse.